Hola amigos, soy Yaro39, esta noticia acaba de salir, acaba de ser liberada la versión de LibreOffice 4.1.1 para instalar en Ubuntu, Linux Mine y otros derivados de Ubuntu. Es la última versión, ultimísima. Acaban de publicar la noticia y los repositorios son los siguientes. Aquí vienen las novedades, pero vienen en inglés, sudo add apt repositor IPPA LibreOffice LibreOffice 4.1, sudo apt get update, sudo apt get install LibreOffice. Yo voy a instalarlo, que no lo tengo instalado. Abrimos terminal, pegamos, intro, a un update. LibreOffice se está actualizando constantemente. Es una de las cosas buenas que tiene, que está en constante desarrollo. Ahora solo hay que escribir sudo apt get install LibreOffice y ya lo tendremos en su última versión. Esto es una noticia dada por Knops Lab, que acaba de salir hace 0 minutos. Vamos a ver si acaba el update. Vamos a ver si acaba el update. menos mal que están los repositorios, porque si no hay que instalar paquete por paquete en formato de LibreOffice se hace eterno. Ya los updates me tardan más, con los repositorios, pero es solo un momentito. No notaremos mejoría, porque los detalles son nimios, pero así estamos a la última. Ahora hay que escribir sudo apt get install LibreOffice. Ya avanzan los repositorios, ahora leerá los últimos de LibreOffice. Ya está leyéndolos y ahora install LibreOffice. Y ya nos lo instala. Vamos a comprobar que lo tenemos en la versión más reciente. Cerca de LibreOffice 4.1.1.2, que es la última versión. Aparentemente ya digo que no varía en nada, solo que lo tenemos a la última. Pues nada más por este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!